En este video estudiaremos las relaciones anatómicas del conducto auditivo externo, es decir, la membrana timpánica, escutum y anillo timpánico, la articulación temporomandibular, la fisura petrotimpánica, las celdillas mastoideas y la glándula parótida. Soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo, y si quieres aprender a identificar estas estructuras en las imágenes diagnósticas, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Comencemos con el escutum, el anillo timpánico y la membrana timpánica, que más que estructuras vecinas, son los límites mediales del conducto auditivo externo. Observemos esta prominencia ósea, que corresponde al escutum o escudo, donde se fija superiormente la membrana timpánica. Ahora observemos esta otra prominencia ósea, de localización inferior, conocida como anillo o anulus timpánico, donde se fija inferiormente la membrana timpánica. La membrana timpánica, hay veces es difícil visualizarla en las imágenes, ya que es una estructura delgada, y se ve, por así decirlo, un poco borrosa, pero voy a tratar de señalarla. Es esta pequeña imagen lineal, que señalo en el momento. Aquí trato de señalar otra porción de la membrana timpánica, aunque realmente no logra identificarse claramente. La membrana timpánica se fija en sentido superior en el escutum, y en sentido inferior se fija en el anillo o anulus timpánico. Ahora observaremos la membrana timpánica en las imágenes axiales. Es esta estructura muy delgada, que señalo en el momento. También ocurre lo mismo que las imágenes coronales. La membrana timpánica puede no verse muy claramente, o verse como algo borrosa. Pero aquí estoy tratando de señalarla en las imágenes axiales. La segunda relación anatómica que estudiaremos es la articulación temporomandibular, la cual tiene una localización anterior a las paredes anteriores de la porción ósea del conducto auditivo externo. Aunque tiene varias estructuras, las que se ven con mayor claridad en las imágenes de tomografía computarizada de oídos son el cóndilo mandibular y la fosa mandibular o cavidad glenoidea. Observemos como las paredes anteriores de la porción ósea del conducto auditivo externo son las paredes posteriores de la cavidad glenoidea de la articulación temporomandibular. En las imágenes en el plano coronal también podemos observar la articulación temporomandibular. Este es el cóndilo mandibular y esta es la cavidad glenoidea o fosa mandibular. La tercera relación anatómica que identificaremos en las imágenes es esta estructura lineal hipodensa que se encuentra anterior a las paredes anteriores de la porción ósea del conducto auditivo externo. Se conoce como fisura petrotimpánica y debemos aprender a visualizarla en las imágenes ya que podríamos confundirla con una fractura en caso de un paciente con trauma de oídos. Sigamos con la cuarta relación anatómica del conducto auditivo externo son las celdillas mastoideas o mejor una parte de las celdillas mastoideas que tienen una localización posterior a las paredes posteriores de la porción ósea del conducto auditivo externo. Además podemos identificar otra estructura que señalo en el momento que corresponde a la porción mastoidea del canal para el nervio facial. La quinta relación anatómica son otro grupo de celdillas mastoideas de localización superior al conducto auditivo externo y se conocen como celdillas mastoideas superolaterales. La sexta y última relación anatómica es la glándula parótida que tiene una localización inferior al conducto auditivo externo. Sin embargo, en las imágenes en ventana para hueso no es posible visualizarla. Por lo tanto, debemos utilizar la ventana para tejidos blandos. Esta es la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. Ahora observemos la porción ósea del conducto auditivo externo. Luego, comencemos a descender y finalmente nos aparece la glándula parótida con su lóbulo superficial y lóbulo profundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!